Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Elis y en esta ocasión vamos a hablar de Jane Eyre de Charlotte Brunt. Si son nuevos en este canal deben saber algo muy importante de mí y es que mis escritoras favoritas de toda la vida son las hermanas Brunt que obviamente incluye a Charlotte, a Emily y a Anne Brunt y la verdad es que las admiro no solo por su escritura o por sus novelas sino por todo lo que lograron en una época en donde la escritura para las mujeres era muy difícil entonces son como un modelo a seguir para mí, por eso las admiro mucho y por eso estoy en esta idea constante de hablar de sus obras para que más gente las pueda conocer. Hace tres años hice una reseña de Cumbres Borrascosas que la verdad está muy incompleta, siento que hay muchas cosas que me faltaron por decir entonces estoy como planeando algo nuevo como para resarcir esa antigua reseña hice también una reseña de otra novela de Charlotte que fue la que más escribió de ellas que es Billet, la pueden encontrar aquí arribita, se las voy a dejar por si a alguien le interesa ver esta reseña y bueno ahora vamos a hablar de Jane Eyre que es la novela más conocida de Charlotte ahora Jane Eyre es una chica que no tiene padres por lo que recuerdo nunca se habla de qué ocurrió con ellos y eso es un como guiño muy particular en todas las novelas de Charlotte la ausencia materna y creo que de las tres hermanas entonces ella tiene que vivir con unos tíos pero la tía no la quiere, tiene muchos conflictos con ella, la trata mal y es muy respectiva entonces se opta por que Jane vaya a un internado se paga y ya pues ella iba ahí a aprender varias cosas y todo eso pero estando, bueno, ella primero siente que estando en ese internado pues también se va a poder librar de su tía, que todo va a estar muy bien, todo perfecto pero ella estando ahí se da cuenta de las condiciones tan precarias en las que viven todas las niñas que también están ahí como ella y es que el encargado de este internado es un sacerdote y él se queda con la mayor parte de las ganancias, si no es que con todas las ganancias que aportan para que estas niñas vayan ahí y ella las tiene en una situación muy crítica pasan hambre, pasan frío y muchas de ellas enferman y no reciben la atención que necesitan y por eso mueren y bueno, por puro milagro, pues Jane es de las chicas que logra sobrevivir a esta precariedad en la que todas las niñas viven y cuando crece, pues ya sale de ese internado y ella decide poner un anuncio para alquilarse como institutriz y bueno, al poco tiempo alguien le responde y es así como ella va a llegar a una mansión algo alejada se va a encontrar en una mansión muy gótica, muy oscura donde parece ser que hay un gran misterio y más adelante pues va a conocer al famosísimo y misterioso señor Rocher estando en esta mansión y ya a cargo de la niña pues a la que le tiene que enseñar Jane Eyre se va a encontrar con muchos misterios que hay alrededor de todos los personajes con los que ahora convive y se va a dar cuenta de situaciones que incluso van a cambiar su vida por completo entonces bueno, esto es de lo que va la historia y lo que nos vamos a encontrar en este libro algo muy importante que quiero señalar es que todas las historias de Charlotte y bueno, en especial de las hermanas Brond toman muchos elementos autobiográficos de su vida las tres y las vamos a ver plasmadas siempre, siempre en sus novelas por ejemplo, la ausencia materna es un elemento que vamos a encontrar en todas en todas las novelas de ellas porque su madre fallece cuando ellas son muy niñas no recuerdo quién es la mayor, quién es la menor porque aparte hay otros hermanos que después fallecen pero la madre muere muy joven y cuando ellos son muy niños entonces quedan a cargo de su padre que era un reverendo en el pueblo de Yorkshire ahí este, él era el reverendo y digamos que gracias a eso ellas tienen como que un poquito más acceso a la literatura y a la educación por el cargo que su padre ocupaba pero por lo mismo que él era el reverendo del pueblo no tenía como el tiempo para dedicarse a ellas entonces las manda a un internado tal y como se hace en la novela desafortunadamente pasan exactamente lo mismo que Jane Eyre bueno, que Jane Eyre pasa en la novela y gracias a eso fallecen dos hermanas de las hermanas Bronte no fueron escritoras ellas entonces a raíz de eso, bueno, ella escribe eso y lo relata para retratar la situación que estaba ocurriendo Charlotte también fue institutriz porque ellas, su familia no tenía el dinero necesario para dar el dote que se necesita para que una mujer se pueda casar entonces por eso ellas tienen que salir a trabajar tienen que volverse institutrices incluso llegan a viajar hasta Bélgica y todo para pues dar estos como clases que son institutrices y eso lo vemos más reflejado en la novela que les digo Bilet es como el retrato perfecto de lo que después tuvo que vivir Charlotte para poder ayudarse a ella misma y a sus hermanas otra cosa que marcan mucho, al menos en las novelas de Charlotte como son Bilet y son Jane Eyre es la independencia la independencia que generan estos personajes es decir, son personajes huérfanos que viven en situaciones muy críticas y aún así salen a buscar salen a buscar el trabajo donde lo puedan encontrar lo que en ese momento se permitía que una mujer pudiera ejercer entonces va muy de la mano con lo que vivió Charlotte entonces estamos leyendo Jane Eyre y estamos leyendo a la vida de Charlotte en gran medida entonces a través de todas estas narraciones podemos ver como el recuerdo y todo lo que las hermanas Bronte o en particular, porque estoy hablando de Jane Eyre en particular vivió Charlotte fueron vidas muy difíciles y por eso entenderán por qué las admiro tanto además, dentro de su escritura nos vamos a encontrar con personajes que son muy poco convencionales para las novelas de aquella época sus personajes y si bien bien Jane Eyre no es un personaje físicamente muy agraciado es una mujer inteligente es una mujer culta es una mujer que no necesita de nadie para valerse por sí misma no es como que busque la felicidad en un matrimonio ella ha pasado por muchas situaciones en su vida y lo único que quiere es ella tener como momentos de tranquilidad valerse por ella misma porque eso es lo que ella ha aprendido durante toda, toda su vida entonces no busca, no busca un amor que la rescate de todo esto incluso ella es la heroína en todo esto o sea, ella es la que salva a través del amor y eso me parece fascinante también el señor Rochester es un personaje misterioso que a momentos te cae mal pero cuando lo vas conociendo cuando te vas adentrando más y más en su historia te das cuenta de lo equivocado que podías estar con la primera impresión que él te daba y eso es algo formidable que te hace odiar y amar a un personaje a medida que lo vas conociendo y algo que me encanta de Jane Eyre es que al principio, como les digo ella sufre mucho maltrato por parte de su tía particularmente y al principio se puede ver como un personaje muy débil muy indefenso que necesita que alguien la ayude y la rescate y no, o sea, cuando va avanzando la historia cuando todos los hechos se van dando cuando ella va tomando sus decisiones para de repente de lo que se va enfrentando se vuelve un personaje muy fuerte se vuelve el personaje más fuerte de toda la novela y del que más podemos extraer cuestiones hace una gran visión de lo que era la opresión de la mujer en ese entonces y como una sola es capaz de romper con todo eso y de decir yo sí puedo valerme por mí misma incluso como les digo con la poca oportunidad de trabajos que tenían las mujeres en aquella época pues ella logró abrirse paso logró abrirse camino y eso va muy relacionado con la vida de las hermanas Bronte y algo que se criticó mucho no solo con Jane Eyre sino también con Cumbres Borrascosas es que durante el siglo XIX ya había mujeres que escribían y que no firmaban con seudónimos de hombres sin embargo se les permitía escribir de acuerdo a las limitaciones de su sexo ¿qué quiero decir con esto? que eran personajes que estaban en espera del amor verdadero de que las vinieran a rescatar de cómo vivían estos amores imposibles todo eso y viene Charlotte y hace un personaje que no necesita de ningún hombre para poder valerse por sí misma y entonces se provoca un escándalo o sea cómo una mujer puede escribir que las mujeres no necesitan a los hombres y que ellas pueden ser totalmente independientes entonces esa es la belleza de Jane Eyre de las novelas que ella tiene es su magia es lo que ella representa en una época como les digo muy difícil en la que ya si se les estaba como permitiendo escribir tenía que ser de acuerdo a lo que se esperaba de la mujer en ese entonces entonces creo que vale la pena darle una oportunidad a estas más de 400 páginas yo leí este libro justo después de que terminé Cumbres Borrascosas así ya como 3 años pero era una edición como súper chafa que ya pues ya vendí todo y me compré esta de Austral porque me gustan estas ediciones y en diciembre leí este libro en inglés y es uno de los retos más complicados a los que me he enfrentado porque es un clásico de la época victoriana en inglés entonces por mucho que sepa hablar inglés que sepa entenderlo si fue algo complicado por los arcaísmos que todavía se ocupaban en aquel entonces pero fue una experiencia bastante placentera y pues tengo esta algo marcadita entonces creo que vale la pena que leamos esta novela porque si bien nos encontramos con una pequeña historia de amor no es lo que mueve en la novela lo que más mueve a Jindy es su búsqueda por la libertad por la independencia y por ella saberse mover en un mundo que probablemente se ha olvidado de nosotras las mujeres entonces bueno podría pasarme ratísimo hablando de esta novela como saben me encanta todo lo que han escrito las hermanas Bront pues me encanta son mis escritoras favoritas y ya se los he dicho como 20 mil veces pero la verdad es que no puedo evitarlo y quiero como que se divulguen más sobre la historia de ellas estoy planeando un video hablando exclusivamente de ellas como su vida y quiero mostrarles como todos mis libros de las hermanas Bront que he logrado conseguir entonces bueno lleguenme aquí en los comentarios todo lo que me quieran decir sobre esta novela si han leído algo de las hermanas Bront si ya leyeron Jane Eyre obviamente o que más han leído de ellas pues puede ser Cumbres Borrascosas Agnes Grey Billet El Inclino de Wendahal El Profesor no sé ustedes comentenme aquí abajo que es lo que ya han leído de ellas me encantará saber pues que son hermanas que aún seguimos leyendo de las que se sigue hablando aún en pleno 2018 eso me va a encantar y me va a hacer muy feliz entonces bueno también saben que pueden encontrarme en todas mis redes sociales como son Goodbris Instagram Twitter que son bueno pues los que yo más utilizo y las que siempre estoy contestando y sin nada más que decir yo me retiro y los estoy viendo para la siguiente y los que yo más utilizo